Nos vapulearon, pero no estamos acabados, adelante Así se hacen las cosas, prepárense para la siguiente ronda Buen trabajo Black Ops, prepárense para la siguiente ronda Bomba inutilizada, así se hacen las cosas, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando Cambio de punto de partida Bomba activa Buen trabajo Black Ops, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!